¿Qué nos hace diferentes? O sea, la oferta académica la tienen todos, más carreras menos carreras, más calidad menos calidad, instalaciones mejores peores, pero me parece que es la coherencia que nosotros tenemos entre el discurso humanista, social comprometido y la práctica que realizamos. Hay muchas instituciones que hoy en día están hablando de humanismo, pero yo me pregunto, ¿qué institución tiene un instituto de derechos humanos como el nuestro? ¿Quién? O sea, nosotros decimos, hablamos de justicia o hablamos de la defensa de derechos humanos y tenemos un instituto que avala. Hablamos de una situación muy difícil del mundo y enviamos a través del servicio social a nuestros jóvenes a pasarse un semestre en esas comunidades para que desde su práctica profesional sean capaces de aportar, pero también de aprender de ese mundo. Entonces, no solo es decir, somos comprometidos, formamos para el mundo, no, formamos coherentemente para ese mundo con instrumentos que esta universidad tiene. Y luego, hay algo que es muy importante, yo casi lo menciono así, es un ósmosis, es un aire, un aroma de formación ignaciana, de espíritu, o sea, cualquiera que llegue a esta universidad, hombre, que tenga un poco de cultura, de apertura, de tradición, sabe quiénes somos los jesuitas, gente preocupada por el mundo, por la transformación, por la honestidad, por la ética, por la solidaridad. Entonces, digo, ese aroma jesuita se expande por la universidad, ese es nuestro plus. El chiste es, el reto, yo diría, es como el proceso en el que vamos acompañando al joven a que descubra dónde está el sentido de su vida. Porque aunque hayan venido de escuelas muy católicas o no católicas, dices, ¿quién sabe para qué vivimos? Entonces, en este proceso es ayudarles a descubrir al otro el dolor, el sufrimiento, la realidad que vivimos desde una sensibilidad para que entonces, juntándose los dos elementos, el joven como que logre esa conversión que nosotros buscamos, en donde no deja de estudiar y de prepararse, pero también entonces el objetivo de su preparación ya empieza a cambiar. por eso el padre general ha insistido tanto, el padre general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, en que nosotros tratemos de invitar a los jóvenes a que no sean los mejores del mundo. Porque ese soy el mejor del mundo suena a un ego y a un egoísmo que yo me voy a preocupar por mí. Y él dice, tenemos que invitar a los alumnos a que sean los mejores para el mundo, el mejor para el mundo. A lo mejor nosotros aquí no somos la mejor universidad de Puebla, pero sí somos la mejor universidad para Puebla, porque tenemos un espíritu comprometido, porque estamos generando ciudadanía comprometida en los jóvenes y eso es fundamental. No dejan de tener su riesgo todas estas declaraciones y todo, ¿verdad? Y sus consecuencias, pero esa es parte de la identidad ignaciana, ¿no? O sea, tú no te puedes quedar callado cuando estás viendo cosas que no tienen, o sea, no tienen por qué estar sucediendo en el siglo XXI, ¿no?